Hoy te traigo la colección del diseñador Ralph Lauren, una propuesta de tejidos estampados, metálicos y lentejuelas brillantes que añaden un glamour moderno. Ralph Lauren nos sumerge en un mundo de glamour moderno, con una propuesta primavera 2019 dominada por diseños elegantes para los que utilizó materiales lujosos y sofisticados en negro y dorado. Las modelos lucen americanas, pantalones de pinzas, gabardinas, fluidos vestidos, plisados o grandes capas sobre los hombros, todo ello en dorado. El negro también estuvo muy presente en toda la colección que nos presentó Ralph Lauren. Asimismo decoró con elementos dorados, grandes hebillas de cinturones, pequeños bolsos cruzados, zapatos y sobre todo voluminosos pendientes que enmarcaban el rostro de las modelos. Especialmente utilizó lentejuelas en los vestidos y tops ajustados a la cintura, seda de organza en ligeras camisas y tulle transparente que daba movimiento a pantalones holgados. Como alternativa para lucir durante el día se vieron además elegantes trajes de chaqueta en blanco con una clara inspiración marítima. Distintas faldas y vestidos en negro decorados con grandes flores blancas. Ralph Lauren nos da una amplia variedad de ropa, elegante, sutil y en tonos suaves. Una muestra de ello puede apreciarse en esta camisa blanca de paño de seda que siempre puedes acompañar con un pantalón muy fino logrando un look distendido y de élite. Esperamos que te haya gustado. En los próximos videos te traeré las propuestas de otros diseñadores.